¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes para el niño de tener un hijo único? El doctor Estivil, pediatra y coautor del libro Pediatría con sentido común, nos muestra los detalles. El hijo único es una cosa muy predominante en nuestra sociedad y lo es porque realmente los papás, especialmente la mamá, trabaja mucho, se ha incorporado al mundo laboral y no se ha desincorporado del mundo de la casa, con lo cual tiene poco tiempo. El gran inconveniente para los niños es que esta mamá se siente culpable de no tener tiempo y tiende a sobreprotegerlos. Es mucho más difícil, cuando estás poco con tu hijo, marcar unas normas, aplicar unos consejos o, sobre todo, dar una educación adecuada. Esto para el niño es malo, evidentemente, y a la mamá también le proporciona un sentimiento de culpabilidad. Libros como el nuestro lo que hacen es ayudar a las mamás a entender que lo importante no es la cantidad del tiempo, sino la calidad. Más vale que esta mamá esté 20 minutos, media hora, con el niño, haciéndole caso, hablando con él, que no dos horas viendo la televisión sin hablar. Antes, el ser hijo único era realmente un problema porque, evidentemente, los niños tenían mucho menos contacto. Hoy en día, este quizá no sería el mayor problema de un hijo, de un hijo único, porque hoy en día los niños se socializan muy rápidamente. Van a la guardería desde muy pequeñitos, aprenden a compartir cosas, pero siempre, claro, es mejor tener un hermanito para compartir también cosas en casa.